Hola, de nuevo. Como ven, ha cambiado la mesa, pero no mucho en cantidad, pero sí mucho en calidad, porque hemos incorporado a la mesa a la consejera de Innovación y Investigación y Universidad de Nueva Aragón, a Pilar Alegría. Muchas gracias, Pilar, por acompañarnos. También tenemos otro consejero, Joaquín Olona, por otro motivo que verán a lo largo del acto. Secretario General Técnico de la Consejería. También se ha incorporado Fernando Beltrán, que como es de la casa casi se me olvida. Siempre saludarle, Fernando. Bien, dicho esto, vamos a empezar con este acto. Y, en primer lugar, la directora de nuestra OTRI es quien va a dar lectura al fallo del jurado. Cuando quieras. Bueno, buenos días a todos y a todas. A continuación, vamos a realizar la entrega de diploma de finalista a los participantes del concurso Elevator Pitch y el fallo del jurado de los premiados. Solicito la presencia de Pilar Zaragoza, vicerectora de Transferencia e Innovación Tecnológica para la entrega del diploma a los finalistas. Los finalistas son Miriam de la Torre, del Grupo de Investigación La Genvío. Ana Ferrer, del Grupo de Investigación de Alimentos y Origen Vegetal. Francisco Javier Martínez, del Grupo INIT, de la Politécnica de Teruel. Alberto Oliván, emprendedor UNIZAR, de la empresa HUNTIT. Y Enrique Torres, emprendedor UNIZAR, con su proyecto TACTILIAN. A continuación, procedemos a la entrega del trofeo al tercer clasificado. Y solicito la presencia de Aurelio López de Ita, presidente de CEPIMI Aragón, para la entrega del premio al tercer clasificado de la cuarta edición, concurso triple ELECIONIZAR 2018, que es Javier Zarazaga. Javier, si quieres agradecer brevemente a los… Bueno, solamente agradecer a las empresas que han confiado en los grupos de investigación, a las tres empresas, a Siete Data, Geospatium Lab y RIGUAL, al otro grupo de investigación que estaba con nosotros, al grupo Job Lab, y sobre todo a las técnicas de OTRI, que nos dan mucho apoyo y que lo necesitamos muchas veces. Muchas gracias. A continuación, procederemos a la entrega del trofeo al segundo clasificado y solicito la presencia de Pilar Alegría, consejera de Innovación, Investigación y Universidad del Gobierno de Aragón. El segundo clasificado de la cuarta edición, concurso triple ELECIONIZAR 2018, es una segunda clasificada, Arantxa Vitoria. Arantxa, si quieres decir algunas palabras. Solo quería agradecer a toda esta organización y, sobre todo, que nunca me puedo olvidar de mi equipo, que sin ellos no hubiera sido nada posible. Gracias. Bueno, y corriendo, corriendo, para cumplir tiempos, solicito la presencia de José Antonio Mayoral, rector de la Universidad de Zaragoza, para la entrega del primer clasificado, que, como es obvio, el ganador de la cuarta edición, concurso triple ELECIONIZAR 2018, es para Rafael Pagán. Vaya sorpresa. Entonces, he entendido el mensaje que traía. Yo venía hoy a presumir de estudiantes, venía a presumir de los estudiantes del grado de Ciencia y Tecnología de los Alimentos, que, bueno, incluso alguno veo aquí hoy que va a recibir con sorpresa algún premio. Son personas que, son estudiantes que formamos bien, que trabajan bien, que tienen ideas y, por tanto, me satisface muchísimo. Gracias a la OTRI, porque le estamos dando mucho mal con tanta licencia de know-how el trabajo que están haciendo. Y también a New Food, que, bueno, está tratando de vender los productos, que no siempre es fácil y, bueno, animo a las empresas a que nos conozcan y se puedan vender estos productos. Muchas gracias. Gracias. Además de estos premios, como reconocimiento a su apoyo y colaboración con la Universidad de Zaragoza en su labor de fomentar la transferencia e innovación tecnológica, se hará entrega de los siguientes galardones a empresas, cátedras, institutos universitarios de investigación e instituciones que se han destacado por su colaboración durante el presente curso. Premio Triple Hélice Empresa 2017-2018 a Scantish Seafood Sociedad Limitada, empresa dagonesa fundada en 1994 por el empresario Ángel García. Tras más de 20 años a sus espaldas en la venta de distribución de pescado, ha ido ampliando su negocio hacia el pescado elaborado y embandejado. Está presente en los principales caladeros del mundo. Desde el año 2013, colabora con la Universidad de Zaragoza con varios proyectos de investigación. Se trata de un clado ejemplo de innovación. El reconocimiento que vamos a entregar es una escultura de bajazo que representa la tripulélice, como también se ha hecho en el caso anterior. Entrega el reconocimiento el presidente de SEPIME Adagón, Audielio López de Ita, y lo recibe Ángel García, fundador y CEO de la empresa. Tiene la palabra. Buenos días a todos. Es un gran honor para todo el equipo de Scantish este reconocimiento por parte de la Universidad de Zaragoza. No hubiera sido posible nunca si la implicación de doctores como José Antonio Beltrán o Nacho o Guillermo también, que nos ha ayudado en nuestro proyecto, sin duda no es fácil. Porque nosotros siempre tuvimos la percepción de que parecía que la industria iba por un camino y la investigación iba por otro. Y era un grave error. Pero lo primero que teníamos que hacer nosotros era dar el paso y transformarnos también y acercarnos hacia la industria. Compartir nuestras vivencias, compartir nuestras inquietudes. Nos enfrentamos a un mercado cada día más exigente, cada día más cambiante. Tu peor enemigo puede ser alguien que está en un pueblo en Chile y ni siquiera le conoces. Entonces, siempre hemos pensado que la innovación era vital para nosotros. Necesitamos diferenciarnos de los demás y sin innovación es porque no tienes ambición. Y para nosotros siempre ha sido un poco el combustible de esa innovación, siempre ha sido la investigación. Una vez más, gracias a todos los que han participado, a mi equipo de Descanfis, Asun, María Ángeles y Natalia. Genial. Gracias a todos. A continuación, vamos a entregar el premio Triple Hélice Cátedra 2017-2018 a Térmico Motor. Valeo, que es la empresa a la que nos referimos, es un grupo independiente dedicado totalmente al diseño, la producción y la venta de componentes, sistemas integrados y módulos para la industria del automóvil. Opeda en 32 países y trabaja en estrecha colaboración con los principales fabricantes de automóviles del mundo en todos sus mercados. En septiembre del año 2015, la Universidad de Sadagoza iba a leer creado en la Cátedra Térmico Motor, sistemas avanzados de gestión térmica para la automoción, que es una de las más activas con que cuenta actualmente nuestra universidad. Entrega el reconocimiento la vicerrectora de Transferencia e Innovación Tecnológica, Pilar Sadagoza, y lo recoge María Luisa Miedes, directora de IMAGD, de Valeo. Tiene la palabra. Buenos días. Quiero expresar mi agradecimiento a la Universidad y al Gobierno de Aragón por este reconocimiento. El tesón de los equipos de la Universidad de Zaragoza y de Valeo ha permitido que dos organizaciones tan diferentes, trabajando juntas en el marco de la Cátedra Térmico Motor, hayan desarrollado una nueva generación de intercambiadores de gas, innovador y competitivo, que reduce las emisiones de los vehículos, generando un impacto positivo para la sociedad. La cátedra nos permite retener la IMAGD más I en la planta de Zaragoza, siendo centro de competencias mundial en este tipo de intercambiadores, por nuestro valor tecnológico grande y por su competitividad. Este premio es de los equipos que hacen la Cátedra. Por vosotros. Gracias a todos. El premio Triple List e Instituto 2017-2018 corresponde al Instituto Universitario de Investigación en Ingeniería de Naragón. El conocido como I3A fue el primer Instituto de Investigación de la Universidad de Zaragoza, creado en mayo de 2002. Entre sus objetivos está ser un centro interdisciplinar, abarcando diversas ramas de la ingeniería y cubriendo el ciclo completo de la investigación orientada, desde la básica al diseño de protótipos. Sus actividades se enmarcan en cuatro áreas, investigación, transferencia tecnológica, formación y difusión científica. Cuenta con más de 500 investigadores. Entrega el reconocimiento la Conseja de Innovación, Investigación y Universidad, Pilar Alegría, y lo recoge el director del Instituto, Juan Ignacio Garces. Consejera, consejero, rector magnífico, director de CEPIME, vicerrectores, que estéis aquí, resto de autoridades. He traído alguna palabra un poco ya escrita. Bueno, cuando no le dan un premio, lo primero es, desde luego, agradecerlo y quiero agradecer al vicerrectorado de Transferencia e Innovación Tecnológica porque nos hayan concedido este premio al ITRESA. Y dentro de las gracias, pues, como este es un premio triple hélice, pues daremos las gracias también, pues, dentro de la universidad, a la OTRI, a sus técnicos que trabajan día a día con nosotros, a su directora y a toda la gente que dentro de la universidad cree y trabaja en la transferencia. Por parte de la Administración, otra de las palas de la doble hélice, agradecer al Gobierno de Aragón este impulso que está dando últimamente a la I más D, que se traduce en un aumento de los presupuestos y que queremos que siga subiendo, queremos esa ley de la ciencia y también por ese pacto por la ciencia que se firmó ya hace un año y pico. Gracias también a todas las empresas que colaboran con el ITRESA y también contra la Universidad de Zaragoza, pero particularicemos a las que trabajan con el ITRESA, empresas, muchas de ellas, que creen en el conocimiento. A estas empresas yo creo que hay que mimarlas especialmente y también a todas aquellas empresas que hacen un esfuerzo grande por invertir en los investigadores del ITRESA. Y luego también me gustaría ya, para finalizar, agradecer a lo que yo creo que son lo más importante del ITRESA, que no soy yo, yo soy su representante, que son los investigadores los que todos los días están generando conocimiento y están tratando de transferir las empresas. Creo que es la parte más importante de esta triple hélice, por lo menos en la parte que a mí me toca. A los investigadores se nos está pidiendo que seamos una especie de superwomans y supermans, donde tenemos que ser excelentes en investigación. Cualquiera que se haya presentado una cátedra o una plaza de titular sabrá que la transferencia le cuesta muy poco, las publicaciones cuentan mucho, estamos en un publish or perish y eso lo tenemos que hacer de forma excelente. También tenemos que dar clases de forma excelente, cumpliendo calidad y cada vez teniendo un impacto más fuerte en la burocracia que llevamos en el día a día. Y por si fuera poco, se nos solicita desde la sociedad, y además creo que debe ser así, y es nuestra tercera misión, el que trabajemos en trasladar nuestros resultados de investigación a la sociedad, al entorno socioeconómico, para que podamos, este triple hélice, realmente generar un movimiento que aumente nuestra competitividad, que es lo que en el fondo creo que vamos buscando todos. Dicho esto, no me voy a extender más. Muchísimas gracias una vez más a todos, especialmente al vicerectorado por la concesión de este premio, y enhorabuena al resto de premiados, que son investigadores y que yo creo que lo han hecho muy bien. Gracias. Finalmente, vamos a entregar el premio triple hélice Acción Institucional 2017-2018 al Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Adagón. A este departamento le corresponde la Administración de la Comunidad Autónoma desarrollar la acción administrativa y la gestión en materia de agricultura, ganadería, agroalimentación, montes, agua y medio ambiente, sin perjuicio a las competencias atribuidas por sus respectivas leyes de creación a organismos autónomos. Tenemos el gran honor de colaborar activamente con dicho departamento. Entrega el reconocimiento el rector de la Universidad de Zaragoza, José Antonio Mayodal, y lo recoge el consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, Joaquín Orla. Buenos días, rector, consejera, vice-rectora, presidente de Cepime, autoridades, premiados y premiadas, enhorabuena. Muchas gracias, desde luego, recibo con emoción e incluso este premio, que no lo recibo yo, lo recibe el departamento, quede claro. Un departamento que tiene la obligación de contar con el conocimiento para afrontar su propio nombre, Desarrollo Rural y Sostenibilidad. Desde el departamento promovemos la agricultura y la agroalimentación y el medioambiente del conocimiento. En una ocasión me dijo alguien, que es que lo has dicho al revés, no, no, no solo el conocimiento de la agroalimentación, de la agricultura y del medioambiente, sino esto del conocimiento, porque se tienen que insertar, ya lo están, siempre lo han estado, en el conocimiento. Por lo tanto, quiero agradecer muy particularmente que se nos ayude al Gobierno de Aragón, al departamento en particular, a visualizar, a explicar esta idea de cómo la agroalimentación, cómo el medioambiente, que insisto, ya lo están, siempre lo han estado, tienen que implicarse mucho más en la sociedad y en la economía del conocimiento. Todos estos ámbitos son capaces, se ha demostrado aquí mismo, con los premios que habéis entregado, cómo son capaces de plantear retos importantes al mundo de la investigación. Y, consecuentemente, creo que son grandes oportunidades, por lo tanto, también para el mundo de la investigación. A su vez, el departamento estamos comprometidos, también y fundamentalmente, en la labor de transferir estos conocimientos al sector, a los diferentes sectores objeto de competencia. Para terminar, me permitirán destacar dos grandes retos que, desde mi punto de vista, considero que, de ofrecer soluciones, contribuirán a importantes avances en la economía, en el medioambiente y en la sociedad aragonesa. Concretamente, uno de ellos es afrontar el gran reto que supone la lucha contra la contaminación orgánica persistente, ámbito en el que quiero dar las gracias muy particularmente al rector, que nos está ayudando de una manera absolutamente decidida. Estoy hablando de los residuos asociados al lindano, pero mucho más que eso. Es todo un problema de carácter global, que, por lo tanto, es un gran reto mundial. Y el otro ámbito es, por destacar solo dos, la lucha contra la contaminación por nitratos y nitritos asociados a los residuos ganaderos. Lo mismo, si resolvemos este problema, tendremos grandes avances en el sistema agroalimentario. Por lo tanto, me permito llamar la atención de los investigadores que se tomen interés por estos problemas para ofrecer soluciones y, en definitiva, avances al sistema productivo aragonés. Muchas gracias. Aplausos. Y, ciertamente, después de cuatro ediciones, todos comprobamos que este encuentro se ha consolidado en este campo de la transferencia y la innovación en nuestra comunidad autónoma. Así que, sean mis primeras palabras, en primer lugar, para agradecer que me hayan invitado a participar de nuevo en este acto, además acompañada con gente tan extraordinaria y excelente, que ojalá esto fuera contagioso, y, sobre todo, felicitar a la Universidad de Zaragoza por este magnífico trabajo, no solamente por la idea de hacer este encuentro, sino por todo el trabajo que hay por detrás y, fundamentalmente, los objetivos que se están cumpliendo con ese importante crecimiento de empresas de base tecnológica y, sobre todo, por esas continuas colaboraciones que se están haciendo con las empresas más importantes de esta comunidad autónoma. Así que, enhorabuena a la Universidad y, especialmente, a su vicerrectora, a Pilar Zaragoza, vicerrectora de Transferencia Tecnológica. Así que, gracias por el trabajo que realizáis. Y, por supuesto, la felicitación más importante en este acto tiene que ser para esos 30 proyectos que decía Pilar que se habían presentado, ocho finalistas y, sobre todo, a esos tres que habéis conseguido el premio, a Rafa, a Javier y a Arantxa. Enhorabuena a vosotros tres, pero creo que la excelencia se ha visto mostrada, como digo, en esos 30 proyectos y en los ocho finalistas. Y, también, permitirme que dé esa felicitación o esa enhorabuena a las instituciones o empresas que están colaborando en ese fomento de la innovación y la transferencia. En primer lugar, a la Cátedra Térmico Motor y a Valeo Térmico, una empresa puntera, sobre todo en ese sector tan importante para Aragón como son las empresas auxiliares del automóvil. Mi enhorabuena, también, al Instituto de Investigación, al I3A, al su director, a Nacho Garcés. Además, es una buena manera, también, de reconocer vuestros 15 años. Un magnífico instituto que yo creo que, a lo largo de su historia, ha sabido combinar esa excelencia en la investigación con esa tarea de acompañamiento a tantísimas empresas de distintos sectores en ese tránsito, a veces, tan complicado como es la innovación. Y, por supuesto, una felicitación especial a mi colega, a mi compañero, a Joaquín Olona y a todo vuestro departamento. No quiero hacer una felicitación que se vea entendida como de corporativismo gubernamental, ¿verdad? Pero creo que tanto Joaquín como todo su departamento están haciendo un magnífico trabajo a la hora de impulsar las actividades innovadoras en el sector de la agroalimentación. Y yo creo que esa labor que se está haciendo es de las cuestiones más importantes y más fundamentales que están ocurriendo en nuestro sistema de I+. Y sí que me vais a permitir que tenga un agradecimiento especial a la empresa, a ScanFish. Una empresa que, además, tuve la suerte de conocer de la mano de Ángel y, además, probé todos sus productos. Creo que, además, recuerdan perfectamente mi visita porque fuimos allí como si no hubiéramos comido hace un mes porque nos hicieron gala de todo lo que hacen, ¿no? Pero sí que me gustaría ponerla como ejemplo por varios motivos. Una, porque creo que es nuestra manifiesta del talento que tenemos en esta comunidad autónoma y cuando sabes utilizar esas herramientas de innovación que tenemos en nuestra mano puedes llegar a hacer una empresa como, por ejemplo, es ScanFish. Una empresa, además, surgida prácticamente de cero. Es verdad que tiene una empresa altamente innovadora y emprendedora traída de la mano, como digo, de su director, de Ángel García Laoz, que, además, supo reinventarse porque Ángel venía de trabajar de una multinacional y supo, como digo, reinventarse y, además, introducirse o adelantarse, mejor dicho, a las propias demandas del sector. Además, un sector que, evidentemente, para una tierra como la nuestra no es muy conocido, como es el sector del pescado. Aunque bien es verdad que la mayoría del pescado que en este momento se comercializa en España pasa por Zaragoza en las plantas de Caladero y también en ScanFish. Y, además, yo creo que Ángel y todo su equipo supieron ver que, a pesar de su tamaño medio, apostaron desde el primer momento por esa continua colaboración con los investigadores de Zaragoza y, gracias a ese trabajo, supieron encontrar ese valor añadido a su empresa a través de innovación en los procesos de producción y en los propios productos que mandan al mercado. Así que me quería coger un poco el ejemplo de esta empresa porque creo que, muchas veces, el propio tamaño de una empresa o el propio sector al que se dedica esa empresa nunca puede ser una barrera infranqueable. Y, sobre todo, a la hora de extraer al máximo los recursos de innovación si eso es estratégico para la empresa y, desde luego, si se trabaja con tenacidad, con ambición y siempre con visión a medio-largo plazo. Yo creo que, además, al igual que en ScanFish hoy aquí en esta sala, hay múltiples ejemplos, brillantes ejemplos que nos dicen que creo que vamos en el camino adecuado y creo que el reto que tenemos entre los unos y los otros es conseguir que lo que esas empresas ya han logrado se pueda replicar en una gran parte de las empresas que conforman a día de hoy el tejido productivo de Aragón. Y en ese camino la Universidad de Zaragoza tiene un papel protagonista más que consolidado y que creo que nos debe enorgullecer a todos. Y las administraciones yo creo que tenemos también esa responsabilidad de poner sobre la mesa todas las herramientas que podamos para conseguir que esa simbiosis entre ciencia y empresa que tan buenos resultados da pueda continuar en este camino. Así que yo no me voy a alargar mucho más porque además tiene que concluir este acto el rector. Únicamente me gustaría terminar con una reflexión o con un ejercicio que creo que nos debemos poner todos. Yo creo que todos los que conformamos esta triple hélice deberíamos ponernos como objetivos ser cada día más autoexigentes con el trabajo que realizamos para ser cada vez mejores porque difícilmente podremos llegar a esa economía sostenida vía del conocimiento si volvemos a cometer errores del pasado con retrocesos históricos. Yo creo que solo si somos capaces de avanzar de una manera regular podremos llegar como digo a lograr ese objetivo prioritario. La base y los ingredientes con el que dispone esta comunidad autónoma están ahí. Hay magníficas empresas, hay importantes emprendedores, hay magníficos investigadores y creo que poder conseguir como digo ese objetivo estratégico está en la mano y la posibilidad de todos nosotros y todas nosotras. Así que enhorabuena a los premiados y me alegro que además cada año le hagáis el trabajo más difícil al jurado que también tiene su papel. Enhorabuena a todos. Bueno, esto de cerrar siempre es complicado porque casi todo está dicho pero trataré de ser un poco original. Consejera, consejero, vicerectora, Aurelio, me van a permitir que comenzando mi discurso te le dé bienvenida Javier Martínez que es parlamentario del Grupo Ciudadanos y además es miembro de la Comisión del Gremio de Universidades e Investigación del Parlamento Autonómico. Para que esto funcione el triple licencio son tres patas y hacen falta tres cosas. me voy a referir primero a la nuestra luego a la empresarial y luego me voy a referir también al gobierno. Hace falta una universidad que adecue su estructura a las necesidades del sector. Esta universidad hace unos cuantos años decidió hacer cambios estructurales básicos en los que todavía hay que profundizar y uno fue separar el vicerrectorado de política científica y el que lleva la transferencia. ¿Por qué? Porque los dos vicerrectorados unidos en uno tienen tantísimo trabajo que no haces bien ni lo uno ni lo otro. Nuestros éxitos en proyectos europeos que dependen de los investigadores por supuesto pero que tienen un camino una interlocución más fácil el tener una vicegerencia de investigación independiente y el tener a Pilar con el apoyo de toda la otra y por supuesto Raquel teniendo un camino para que las empresas investigadores sepan dónde acudir exactamente para trabajar en el otro tema fue una decisión estratégica de la que nos alegramos. Crear institutos de investigación algunos de ellos con el CSIC para que sean mejores tenemos aquí al representante institucional del CSIC en Aragón algunos de ellos también con los centros de investigación del gobierno de Aragón en la materia es decir aunando esfuerzos de todos también se ha demostrado y lo hemos visto como una aventura necesaria de éxito no solo para tener investigación de excelencia sino buena transferencia apostar por las cátedras y también lo acabamos de ver también fue un reto no se olviden somos la cuarta universidad en cátedras de la segunda perdón perdona Pilar como ven el rector se equivoca Aurelio no tenía razón también fue algo que hoy hemos demostrado que es correcto y por último y por último el apostar por reconocer a los investigadores este trabajo que nunca estaba reconocido y bueno también el hacer algo donde la dedicación del trabajo de los investigadores su patente sus proyectos con empresas se reconociera y fuimos la primera universidad que lo hizo con muchas críticas generalmente internas porque la universidad es la institución más abierta al exterior y más conservadora en el interior que existe en el ámbito real de la vida también se ha demostrado como una aventura de éxito porque cuando un investigador decide emprender este camino sabe que su universidad también le va a reconocer este esfuerzo bueno esto ha llevado a que cuando Manuel López Pérez al que todos echamos de menos era presidente de la CRUE tratara de transferir este modelo generando el sexenio tecnológico no solamente el de investigación sino el tecnológico que yo creo que este año ya va a haber va a haber ya la luz apostando por crear esto por reconocer a la gente su trabajo en este ámbito entonces miren esto es algo que hicimos y que como siempre que se hacen cosas bueno unos lo veían bien otros mal y tal pero que con el tiempo nos ha dado la razón en segundo lugar la empresa que se acerca que trabaja con nosotros que nos quiere transmitir y que nos escucha bueno tenemos Scanfix que es bueno y avaleo también por cátedras pero en fin Scanfix que es una muestra de que escuchándonos y oyéndonos y nosotros sabiendo escuchar porque sabemos que esto tiene reconocimiento bueno pues las cosas van saliendo bueno y los premiados de hoy porque son premiados todos uno es primero otro es da igual son todos premiados demuestran que escuchando que sabiendo lo que las empresas necesitan también se generan ideas para hacer spin-off start-up genera conocimiento se generan patentes se genera transferencia que el lugar ocupamos en patentes segundo también solamente por detrás de politécnicas estamos por delante de universidades politécnicas que solo trabajan en eso y no nos olvidemos de que escuchando también podemos hacer labor social que permita que la sociedad mejore aunque no lo veamos en empresas pero lo vemos en la sociedad de su mejora por eso también queremos tener institutos en otros ámbitos no solamente en los ámbitos científico-tecnológicos y por eso estamos trabajando para tener institutos en todos los ámbitos entonces hemos hablado de la universidad que cambia su estructura para escuchar hemos hablado de la empresa que viene que nos escucha que nos plantea problemas que confía en nosotros y que no quiere soluciones a dos meses sino que apuesta por soluciones sostenibles en el tiempo y luego hace falta un gobierno valiente y este gobierno ha sido valiente ha sido valiente firmando un acuerdo comprometiendo presupuestariamente la IMAX de Masí eso es ser valiente y ha sido valiente reconociendo que Aragón tiene que mejorar y esto se lo digo en primera persona yo era vicerector no era rector y además no me lo había planteado serlo pero en mi otra labor en mi otra vida en mi vida profesional y científica recibí una llamada de la consejería diciendo vamos a hacer una comisión técnica sobre el tema del Lindano donde vino gratis gratis estuvimos gente de toda España bueno gratis los de fuera se les pagaba el viaje alguna comida nos ha pagado la consejería gratis hemos venido a trabajar y nos hemos sentado pero empezando por decir tenemos un problema muy grave que no se resuelve más que apostando por la innovación reconocer el problema analizarlo a fondo y darle soluciones bueno y por eso y en agricultura tenemos un problema porque los abonos que usamos acabarán con el terreno y en agricultura tenemos un problema porque si no la desarrollamos bien y la hacemos innovadora la despoblación va a ser un problema real en esta comunidad autónoma bueno ya lo es y va a ser todavía peor y aquí hay una consejería que tenga una respuesta bueno pues ese valor en reconocer los problemas y en decir tenemos que trabajar juntos para buscar soluciones lo tuvo el gobierno lo tuvo Joaquín y por eso Joaquín está aquí y lo sé porque lo he vivido en primera persona Joaquín está aquí recibiendo un premio en nombre de una consejería universidad que quiere cambiar su estructura empresas que quieren innovar y que confían en nosotros gracias y un gobierno valiente que sabe aquí estará en el futuro nos hace que aunque seamos pocos no seamos poco y por eso hoy es un día que tenemos que celebrar tenemos que celebrar también y yo acabo de venir de China y no saben y no saben lo importante que fue cuando allí apareció la noticia de que la Universidad de Zaragoza estaba la 412 en el ranking QS a lo mejor en Shanghái estamos la 505 y nos pegarán bofetadas en la prensa por todos los lados pero es que el ranking de Shanghái prima la investigación de alta excelencia que está bien pero el otro añade la formación y la opinión de los empresarios de los empleadores sobre los resultados de la formación y a mí este que es más transversal a una universidad generalista con una nuestra ya le viene mejor allí les puedo decir la recepción que tuvo esta noticia en las universidades con las que hablamos es que estáis la 412 en el QS era un notición aquí en la prensa a pocas líneas si no estamos en las clientas de Shanghái verán los titulares aquí ser los 400 en un ranking que allí lo valoran como el ARBU es igual de importante para ellos bueno pues tuvo un trocito muy pequeño pero el otro si no estamos en los 500 tendrán titulares pero no se preocupen nosotros nos creemos que un ranking donde la opinión de ustedes que emplean a la gente es importante es un ranking que tenemos que mimar y el QS lo mimamos por eso hemos subido 80 puestos por eso y porque tenemos gente muy buena como los que están aquí tenemos gente muy buena en la universidad y con gente muy buena no se crean que lo hace el rector ni la vicerrectora nosotros ponemos la vía lo hacen ellos nosotros no podemos hacer nada si no tenemos gente como la que aquí ha estado sentada y vale de autocomplacencia tenemos un reto miren yo no como rector de la universidad pública sino por convencimiento personal creo que lo público es necesario creo creo de verdad que lo público tiene que controlarse creo que cuando hay algo bueno estamos acabando de generar la inspección de servicios ya tenemos la normativa para tenerla para autocontrolarnos pero les voy a pedir una cosa pídanos cuentas cuando ya hemos acabado de ejecutar las acciones y no previamente y no previamente en Estados Unidos país que muchos admiran hay un control posterior del dinero público que se pone en estos temas el control a priori nos resta competitividad y nos resta competitividad en un tema que vamos a tener encima de la mesa bueno que lo tenemos ya yo he hablado con con muchos de ustedes con muchos empresarios he hablado con los clusters y el modelo formativo de la universidad española o lo agilizamos que es el reto que tenemos la triple hélice en formación o lo agilizamos o vamos a perder nuestros estudiantes van a perder muchas oportunidades pero para eso necesitamos que el sistema pierda rigideces que gane flexibilidad que no seamos visto como sospechosos habituales sino como capaces yo ya quedo aquí demostrado como alguien que es capaz de aportar soluciones el sistema extremadamente rígido en tiempos de cambios y de necesidades tan rápido de cambio tan rápido nos hace competir peor nuestro entorno con universidades públicas está cambiando su modelo a un modelo más ágil también en formación por eso necesitamos la ayuda de los que están en esta tarea imprescindible en un país fíense de nosotros la universidad pública es necesaria es la mejor respuesta que tenemos para los retos fíense de nosotros denos flexibilidad y pídanos cuentas cuando nos equivoquemos las asumiremos no tengan ninguna duda pero si en investigación estamos demostrando que somos capaces de hacer lo que ven aquí lo que ven aquí en formación haremos lo mismo si nos ponen el camino para hacerlo y es esa triple hélice en formación que me gustaría que algún día tuviéramos es algo necesario para que ustedes nos manden gente a formarse en formación continua a reciclar a la gente y demos la respuesta que necesita la empresa y el sector productivo ya la llevan editando unos años pero la necesita cada día más ayudennos y yo les puedo prometer una cosa el esfuerzo de esta universidad sea quien sea el rector y sea quien sea el equipo será un esfuerzo continuo en esa dirección por eso enhorabuena a los premiados enhorabuena al gobierno de Aragón enhorabuena a las empresas bueno y también a nosotros y enhorabuena a la Universidad de Zaragoza por vernos aquí en un día tan importante muchas gracias aplausos